Hola a todos, ¿qué tal? Pablo Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Álvarez? Bueno, muy bien, Leo Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, 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 ¿cómo le va? Bueno, hablamos, le jodimos, le cantamos murió a Patricia. Es una formalidad, bueno. Sí, está llegando foto de denuncia a la caminera para compartir. Pasale a Patricia, pasale que está haciendo uno de fuera. Sí, tengo una acá, la podría mostrar acá. No, mostrame la foto. A ver, a ver. No, no voy a entrar, no voy a entrar. ¿Será golpe bajo o no? Bueno. Sí. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política, ¿no? Bueno, hablemos de política porque ya habíamos dicho, y no porque seamos Nostradamus, estaba cantado que esta semana iba a haber bajadas y subidas, y las hubo, sí. Se bajó Vergara para apoyar a Orsi, se bajó subida para apoyar a Ojeda. Ambas decisiones se oficializaron el mismo día, el miércoles, ¿verdad? Y vamos a empezar por el Frente Amplio, donde Mario Vergara se pasó a apoyar a Orsi, y así lo explicaba. Veanlo. No es una decisión de Vergara, es luego de la secuencia, de reuniones y de debates que tuvimos en todos los sectores que integran convocatoria serenista. Efectivamente hemos decidido dar un paso al costado en cuanto a nuestra precandidatura, ¿verdad? Eso fundamentado en que los objetivos que nosotros nos trazamos en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio, en el sentido de fortalecer el espacio serenista, bueno, hoy por hoy se lograrían con más factibilidad sin nuestra precandidatura. Primero, no deja de ser gracioso, yo leía el Zócalo de noche, no es una decisión de Vergara. Y hablaba de Vergara diciendo... Y en tercera persona. Sí, no, no es una decisión de Vergara, ¿por qué no es una decisión de Vergara? Colectiva. Pero claro, como que lo llevaron a eso. Pero déjame de Pereira, porque mientras salía al aire hice una reflexión. Pocos tipos tienen el nivel tan fino, ¿no? Ese intelecto tan culto, además. Y hace una apreciación que no es menor en respecto a estas movidas de la semana. Dígaselo a la cámara. No, no, qué increíble que justamente subía, se baje, ¿no? No, no, no. Y que se baje Vergara, además. No, por favor. No, pero digo... Y aparte. Pero así, claro, que subía, se baje. Se baje, se bajó Vergara. Y que Vergara se baje, ¿entendés? Eso lo hace usted. Eso lo hace usted. Esto acá lo hizo usted. Sí, sí, pero vos no apuntabas. Como achicó, como achicó. Muy bien. Bueno, esta bajada de Vergara es la crónica de una denuncia. Cara de piedras, es el serio, aparte. Sí, sí, anunciada. Era inevitable que terminara así. Era inevitable que terminara así. Sí, porque fue una candidatura con un sustento muy flojo. Ya lo habíamos dicho. Asamblea Uruguay tenía parte de su estructura pidiendo libertad de acción para apoyar a Orsi. Ya Alianza Progresista, que es el otro gran grupo, ya no es lo que era antes. Entonces, tenía poco sustento y tuvo poco calor de Astori. Astori valoraba muchísimo a Vergara como economista. Ahora, como candidato, no le dio el calor que un candidato necesita. Y, bueno, tuvo poco apoyo tampoco de otros sectores dentro de su espacio. Algunos que se habían bajado algunas semanas antes, como Plata Fogó, Mamá de Novole. Sí, se veía venir. Se veía venir. Estaba ahí, ¿no? Por eso tampoco está mal ese Zócalo. No es, cuando dicen, no es solo una decisión de Vergara. No, pero hay una realidad. No, no, porque hay una realidad. Porque en la precandidatura de Vergara, es cierto que en la interna recibió muchas presiones para bajarse. O sea, no termina siendo solo una decisión de él. Es más una decisión colectiva. Obviamente que la asume Vergara porque es quien tiene que anunciar la bajada. Claro, si vos te quedas... Colectivo porque no lo apoyaron. Claro. Si te quedas sin apoyo... Claro. Pero es una realidad. No es una decisión de Vergara, es una decisión de la falta de los apoyos. Claro, está bien. Pero ahora, pero podría, voy a decir, no me bajo. ¿Podría haberlo dicho? Sí, podría haberlo dicho. Pero no lo hizo. O sea, en definitiva, también fue una decisión de Vergara. Ahora, la gran crítica que se está haciendo desde el oficialismo es que ahora queda un frente amplio de comunistas y tupas. Los comunistas que después se ha partido que apoya a Cosa. Los tupas, el MPP, que es el que apoya a Orsi. Y ese serenismo, esa izquierda moderada, y resulta que estaba encarnada en la precandidatura de Vergara, que ahora se baja. Entonces, lo que dicen es, bueno, y ahora, miren lo que es este frente amplio radicalizado. Y uno de los que apuntó a eso fue Sebastián Da Silva, el senador del Partido Nacional. Bueno, confirma lo que venimos diciendo hace dos años. El frente amplio pasó de ser el frente amplio a ser el frente angosto. Dominado, por un lado, por los comunistas y por otro lado, por los tupamados. Cada día más la izquierda parece más a un frente angosto y no a aquel frente amplio que imaginaron los fundadores. Entre tantos, ¿no? Entre tantos que pegaron así al frente amplio que queda definitivamente escorado de la izquierda. Esa va a ser la estrategia del Partido Nacional, del Partido Colorado, seguramente, o sea, de la coalición. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al electorado, no voten al frente, que es una izquierda radicalizada entre los dos principales candidatos con posibilidad de ganar. Es una realidad. Los dos surgieron del MPP. Orsi Nacional. Orsi del MPP. Y Carolina Cose también tiene sus inicios políticos, por lo menos, en el MPP, en la Intendencia de Montevideo. Era muy cercana a Topolansky, de hecho, ¿no? Era quien la padrinó. Entonces, es una realidad, es una estrategia. Ahora, también es cierto que no es lo único que hay dentro de las candidaturas de Orsi y Cose. O sea, no es que solo hay tupamaros y comunitas en cada una de esas candidaturas. Vergara, de hecho, está apoyando a Orsi. Perdón, Miquelini está apoyando a Carolina Cose. Sí, Ferrelli. Estaba un poco a Ferrelli también, etcétera. Por eso, sí. Cuando la cosa se polariza, es evidente que se termina chupando al tercero, ¿no? ¿Cómo vino hoy, perdón? Sí. ¿Eh? ¿Con análisis, hijo? Aunque, con ese mismo criterio, o sea, de que se dice de que... Se lo chupó, sí. El asterismo no está presente en el Frente Amplio. Claro, también. Porque estaba encarnado en Vergara. Claro. También se podría decir que en el Frente Amplio, que en el... Se podría decir que en el Partido Nacional no hay wilsonismo. Ah, ah, ah. Porque Gandini va tercero lejos en la encuesta. Que está reducido a una mínima expresión. A una mínima expresión. Pero no sé si es cierto eso, ¿no? No, no sé si es cierto. Y también es cierto que en el Partido Nacional hay wilsonistas desperdigados por todos lados, también apoyando a Delgado. Sí, pero a la hora de captar votos, es mucho más significativo que Vergara se baje en el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ese voto de centro izquierda tiene que elegir... ¿Te acuerdas de mi tía Inés? Sí. Y la parienta de él, ¿verdad? No, no. Y tiene que elegir entre COSE, apoyada por los comunistas, y entre ORSI, apoyada por los tupamaros. Entonces, ahí no tenés un término medio. O sea, antes Astori estaba. Y Astori iba. Pesaba. Y aunque perdiera por paliza, como perdía con Tabaré Vázquez... Pero perdía con Tabaré. Está bien, pero aunque perdiera por paliza, loco iba. Pero perdón, no solo perdía, porque no está perdiendo. Pero después sigue estando presente. Sí, claro. Y siguió estando presente esa fuerza. Pero cada vez perdió más fuerza el Astorismo. Entonces, yo digo, el Frente Amplio... Tampoco fue un heredero. No, por eso perdió la fuerza. Y eso es lo que estamos viendo. El Frente Amplio precisa esa moderación. La precisó desde Mujica. Precisó Astori para las acciones. Tabaré Vázquez para, por primera vez, llevar a la frente del gobierno. Y ahora, ¿quién le da esa moderación o esa tranquilidad a los mercados? O esa señal a los del centro para decir, che, mirá que nosotros, sí, seremos comunistas, seremos tupamaros, pero ya no está ese Astorismo. Y es lo que tienen que tratar de alguna forma de mostrar tanto uno como otro de los precandidatos. A mí por eso me costó entender un poco la decisión de Vergara de bajar su candidatura. Sobre todo en este momento de la competencia. Porque ya está avanzada la interna del Frente Amplio. Sí, sí. Porque con la misma lógica de... A ver, el que analizaba la interna del Frente Amplio sabe que hay cuatro candidaturas, dos con más chances reales de ser presidente. Por sí, con sí. Y dos con unas chances reales de construir un espacio parlamentario más amplio. Sí. Se puede entender de esa forma. Sí, sabés que no se va a llegar a candidatos a la presidencia, pero... Esos mismos incluso lo saben desde un arranque, que es muy difícil. Lima lo tiene claro cuando dice, quiero desembarcar en Montevideo. Entonces, con la misma lógica me costaba entender por qué tomó la decisión de bajar su candidatura. La entiendo por las presiones que tuvo su sector, pero no entendí por qué no siguió adelante tratando de construir ese espacio. Porque con la misma lógica se puede entender, por ejemplo, que en el Partido Nacional la candidatura de Jorge Gandini también se podría bajar. Sin embargo, lo hemos escuchado en los últimos días, lo escuchamos en todas las voces el viernes diciendo, no, no, yo no me bajo porque mi intención es ir hasta el final. Claro, y algo fundamental, que es algo que manejamos en la reunión de producción, perdés visibilidad si te bajás. No, y en el Frente no solo visibilidad, perdés financiamiento. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio toma la decisión de darle el mismo financiamiento a los cuatro precandidatos. Ajá, y si te bajás. Perdés financiamiento. Claro. Perdés visibilidad porque ya no tenés las entrevistas como precandidato. O los actos donde van los candidatos. Perdés tablado, perdés tablado. Claro, claro, claro. Es un montón de cosas que pierde la candidatura que a mí me cuesta entenderlo en este momento de la competencia. Antes capaz que lo podía entender. Todo se debe entender porque todo es por algo. ¿Cómo lo entendemos? Y el tipo lo obligaron a bajarse. De alguna forma se siente obligado. Sí, sí, perdió apoyo, no tenía otra. No es como Gandini que es su propio espacio que él lidera. Va por esa pyme, esa bancadita y bueno. Esa pyme. Claro, va por esa pyme. Él no tenía sustento abajo. Pero lo que queda preguntarse es que puede pasar con Bergana en un eventual gobierno. Más pensando que él fue... Si gana Orsi, ponele. Si gana Orsi, si gana el Frente, si gana Orsi. No, pero si gana Orsi, ¿por qué está con Orsi? Porque él fue Ministro de Economía y podría ser una de las posibilidades ser el Ministro de Economía de Orsi. Pero ahí no estaba... Estaba Gabriel Odone. Gabriel Odone. Que cuando se hizo público en un momento que Odone podía ser el Ministro de Economía de Orsi, yo recuerdo que hablando con gente del delgadismo, del Partido Nacional, decían opa, es un buen nombre. Odone es un buen nombre para Orsi como candidato. Sí, y ahora que está sonando el nombre de Bergana, esos mismos, ¿qué te dirán? Bueno, Bergana puede ser un muy buen Ministro de Economía, capaz, pero el problema es que fue muy criticado el astoribergarismo. Fue muy criticado desde el oficialismo actual. Pero mirá, ojo con Orsi, porque te quiero mostrar la placa que estábamos viendo, pasame la anterior, por favor, sobre Gabriel Odone. Gabriel Odone es un nombre que se maneja, es un economista, referente, muy respetado por todos, ¿no? Por todo el sistema político, empresarial, y por los mercados, y por los mercados. La garantía de Orsi para la economía, que es una voz incómoda para el Frente Amplio. Y vos sabés que, te voy a leer solo unos párrafos de esta nota del diario El Observador, pero mirá las cosas que dijo Odone, que se maneja como un eventual Ministro de Economía de Orsi si llega a la presidencia. Odone dijo, si gana la centro-derecha no va a ser una tragedia para el país. O sea que la nota consigna que un dirigente de Frente, cuando lo escuchó, dijo, ¿en serio dijo eso Odone? No, con el discurso que estamos haciendo nosotros. Che, este gobierno fracasó, es el que beneficia de los más ahorros, humo. Y Odone dijo públicamente, si gana la centro-derecha no va a ser una tragedia para el país. Ya de pique, claro, lo que pasa es que no es político Odone. Odone es un economista. Es un economista que ve la realidad. No pasa en grandes catástrofes cuando se cambia de círculo en este país. Perdón, perdón. Me dejes de decir algo porque... Sí, diga. Quería terminar de leer las frases de Odone. Termina de hablar. Ah, bueno. No, porque hay varias. Más allá de eso dijo, bueno, esto fue hace unos meses, ¿no? Él hubiera aconsejado a la bancada del Frente Amplio, Odone le hubiera aconsejado a la bancada del Frente Amplio, votar la reforma jubilatoria que votó la coalición. Esa para la cual el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio están juntando firmas para que sea plebiscito. Odone hubiera aconsejado al Frente voten la reforma previsional que finalmente Manini terminó acompañando a toda la coalición. Odone. Y una más, porque también te puedo hablar de política internacional. Bueno, Azucena Arbeleche dijo hace unos días, con respecto a este plebiscito del PIT-CNT, que el PIT debería terminar la reforma, ¿no? Si se hace la reforma constitucional, terminaría en un sistema insostenible. Y Odone escribió, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que si se elimina este sistema, sería insostenible. Odone, de la mano con Azucena Arbeleche. Y la última que te hablaba de política internacional. ¿Se acuerdan que el Frente dijo que el imperialismo norteamericano y sus aliados ponen en riesgo la supervivencia del planeta? Bueno, sin embargo, Odone, eventual ministro de Economía de Orsi, Uruguay debería mantener una fuerte relación con Estados Unidos. Sí, ¿los frentistas dicen esto? ¿Y sabés cuál es la conclusión para mí de esto? Primero, que no es político, y ahora dirás lo que quieras decir, en el sentido de que el tipo está pensando como economista, como técnico, como lo mejor para el país. No es político en el sentido de que hay que hacer este discurso porque nos conviene. En eso último que dijiste coincide con Vázquez y con Astor y con lo de la relación de Estados Unidos. Y con mucha gente de Frente Amplio. Sí, pero espera, y la otra cosa que me parece que está siendo Odone acá, y se dice, vos no podés estar bien con Dios y con el diablo, no se puede. Los políticos tratan de llevar ese arte a cabo, ¿no? Y bueno, sí, resulta que te tiro para acá y te tiro para acá es para dejar contento a todos. Pero es lo que dice, no, hay que jugarse y hay que elegir, y la elección va por acá. Qué incómodo que puede llegar a ser este señor, si es ministro de Economía de un gobierno, o qué incómodo puede ser para los tupamaros, si llegan al poder, si va, espera, no está Astor y pero está este Odone. Pero tengo Odone. Por eso a mí me parece que Vergara es un tipo más presentable como ministro de Economía para el Frente Amplio que Odone. Para el Frente Amplio, claro. Para el Frente Amplio. Vergara es un tipo moderado. No sé, el Frente Amplio, a ver, usted me dice, no, Odone le da mayor, tiene un mayor apoyo de los mercados. El Frente Amplio no necesita apoyo de los mercados. Estuvo 15 años en el gobierno y no tuvo ningún problema con los mercados. Pero está Bastori atrás, ¿no? No tuvo ningún problema. Pero está Bastori. Bueno, está Vergara ahora. Es un problema, Odone. Es un problema. En una política sana, que un tipo te diga, si gana la centoderecha no es una tragedia para el país. Está bárbaro. Claro. Ahora, en la política como estamos ahora, es un regalo. Es lo que te estoy diciendo. Le está regalando, Flaco. Pero, Leo, pero al final... Pero, Leo, pero al final... Sí, pero para lo que dice, Leo. Pero, Leo, está diciendo que eso bombardea el discurso de Frente Amplio. Está bien, nosotros le pedimos honestidad a los políticos. Está bueno, pero cuando son... Bueno, pero... Si vas a ser que dice que vale todo la política. Y le está pidiendo honestidad. No es contradictorio con lo que estoy diciendo. Entonces, es normal que le toque... A mí no me parece decir que le toquen pito a Odone como le han tocado. No, a mí no me parece que Odone no sea un ministro de Economía presentable. Todo lo contrario. Me parece que es una persona de los más... Bueno, vos dijiste, Vergara más presentable que Odone. Para el Frente Amplio es un tipo mucho más... Avancemos porque tenemos mucho... Para mí, Odone tiene mucha formación política en la juventud del Partido Socialista. El pasado, pisado. Está bien, ojo, porque la figura... Está bien, pero la figura de Odone en una candidatura de Orsi es una... Es una garantía. Es un caballito de carrera muy fuerte. Yo quisiera decir que no necesariamente Vergara es mejor garante que... Le genera menos problemas a la interna del Frente Vergara que Odone. Claro. Pero como garante a la hora de presentarse en oposición a la coalición republicana, Odone es un buen garante de que no va a haber cambios. ¿Cómo que no? Sí, necesita, sí. Y Odone es un gran ministro. Lo que te quiero decir es que estuvo 15 años en el gobierno. A los empresarios le fue mucho mejor que a los pobres. Le fue bárbaro a los empresarios. Entonces, con Vergara alcanza. Y Vergara yo creo que es incapaz de decir esta frase. Si gana la centro derecha no va a ser una tragedia para el país. Creo que no es capaz de dar este cachón, aunque sea cierto. Bueno, a favor de eso. Aunque sea cierto. A favor de eso. A favor de eso. Cuando Vergara se bajó, hizo una suerte de discurso y le dio por escrito a todos sus asegabas las razones por las cuales bajaba su candidatura. Y hay tres párrafos que son clave que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Bicho. Hay uno que dice, claramente tenemos bastante más distancia política con los sectores que respaldan a Carolina Cose que a Orsi. Con el Partido Comunista y el Partido Socialista, que respaldan a Cose, hemos tenido diferencias sistemáticas desde la LUC hasta acá. Mirá. Hoy es un tema insoslayable. Esa es una frase importante. Y después se dio, ¿no? Después dice, en una crítica, en defensa de los serenistas, en una crítica a estos sectores, Vergara se preguntó, ¿Quién va a mantener que los posicionamientos en política exterior tienen que basarse en el respeto a los derechos humanos? Teléfono para Maduro. ¿Quién va a poner sobre la mesa que los organismos públicos no pueden ser utilizados como plataformas políticas? Teléfono para Carolina Cose. ¿O quién va a marcar? En la economía no puede haber confusiones de enfoques varios y contradictorios. Para los gobiernos de frente, ¿no? Sí, lo que planteamos no significa decir que tenemos una gran afinidad ideológica con el MPP. Tampoco tiene afinidad. O sea, ¿viste lo que dice Vergara? ¿Cómo se traduce eso? Cuando estaba con el agua del cuello y me obligaron a bajar mi candidatura, terminé negociando o acordando con el más moderado. Y también significa, vengan que vengo yo con estos conceptos acá que puedo ser una buena suma. En mi lista también cuando me... Claro, para vos. ¿Sabés lo otro que estaba pensando también? Si vamos al facilismo que desaparece la centroizquierda dentro del Frente Amplio, capaz que Pablo Mieres, el Partido Independiente, puede ser una figura interesante si alguien no quiere votar al frente. Te ponen, no, entre estos dos no. Y bueno, ahí tenés un socialdemócrata. Lo sigue diciendo. Y ahí estamos viendo una charla que dio esta semana. Por supuesto que es votar a la coalición. Ese es el gran salto, ¿no? Saltar del frente a la coalición, que lo dieron muchos por algo ganó la calle. Un partido independiente quiere reeditar la coalición y no ve posible acordar con el Frente Amplio. Pero bueno, pasemos a la interna colorada, ¿no? Porque hablamos de Vergara que se bajó. Vamos a hablar de su guía que se bajó para apoyar a Andrés Ojeda. Y veamos esa conferencia de prensa que dieron en conjunto los conceptos centrales que invirtió cada uno. Hay un tema básico que con Andrés tenemos los dos conocimientos, que es el tema seguridad. Bueno, es un tema en este momento vital para el país. Lleva al 48% a nivel de las encuestas de los ciudadanos y su preocupación. Y en ese tema vital, de alguna forma, conversábamos ayer, el que no ha participado en la hechura en los últimos 20 años, ha sido el Partido Colorado. Nos une la voluntad de renovación del partido. Nos une pensar en el futuro del partido y en lo que se viene. Nos une pensar la seguridad como eje central de la campaña con personas que tengan credenciales para hacerlo. Y en tercer lugar, nos une la voluntad de que el Frente no vuelva al gobierno. Y nos une la voluntad de que la coalición siga gobernando. Por supuesto que esta movida generó todo un tole-tole en términos del Partido Colorado que ya vamos a analizar. Claro, las encuestas, como dijimos, en el Partido Colorado, otras que con pinzas hay que agarrarlas porque hay muy pocos votantes, el margen de errores gigante y demás. Pero, como sea, hasta hace un tiempo daban a Robert Silva, todas daban a Robert Silva despegado. Y ahora, todas las que estamos viendo dan a Ojeda cabeza a cabeza con Robert Silva o ganándole a Robert Silva. Desde ese punto de vista, por más pinzas con las que agarre, obviamente que sumar a Subía a Ojeda es un gol. Es un gol que no sabemos en qué se puede traducir. Si le va a dar para ganar o no, porque acá juegan muchas cosas. Subía tiene muchos votos de opinión. Votos de opinión es el... Nos pasa a nosotros. Se lo traemos acá, entrevistamos a Subía y marca buen rating. Es un tipo que se expresa de una forma muy locuaz, no como acostumbran a ser los políticos. Es un tipo que tiene la seguridad entre ceja y ceja. Fue fiscal penal. Entonces, la mano dura es bien vista por muchos. Es polémico, pero para bien. ¿Por qué cosa es polémico para mal? Para bien en el sentido de que mucha gente dice, sí, Subía. Y es lo que decía Ojeda. Bueno, ese voto de opinión lo está llevando Ojeda. Pese a que a ver si se traduce en el que va a votar el Interno de Colorado. Sí, acá sí. Yo creo que en el comienzo del año, creo que Leo comentábamos en la mesa, así como en el comienzo del año el sistema político en el Frente Amplio se bailó al ritmo que puso Carolina Cose la música, en la interna del Partido Colorado, no sabemos los números justamente por esas precisiones, pero la música la está poniendo Ojeda. O sea, las noticias, la agenda de la interna del Partido Colorado la está manejando Ojeda y es el que genera pimienta en la interna colorada. Pimienta como la que le están tirando varios, Robert Silva, por ejemplo. Robert Silva acusó de viejas prácticas a lo que se está haciendo acá. Es más, habló de acuerdos de cúpula. Acuerdos de cúpula bombardeando este acuerdo que ha habido entre Subía y Ojeda. Son viejas pero son contemporáneas. ¿Cuándo no son viejas prácticas en el sentido que se dejaron de usar? Es la política. Es la política y son futuras prácticas. Claro, claro, sí, tenés razón. Bueno, en cuanto a esta junta, si se quiere, habrá que ver qué pasa. Pero hablando de las distintas reacciones, bueno, Gurú Méndez fue uno de los que pegó duro también. Y Acosta Hilara, estoy hablando de otros precandidatos del Partido Colorado. Vean lo que dijeron. Los acuerdos políticos son acuerdos políticos. Aquí hay dos dirigentes políticos bastante diferentes. Hace pocos días uno se expresó y se definió como socialdemócrata. Y el otro dijo que era de la derecha y que iba a trabajar para que la socialdemocracia no ganara la interna del Partido Colorado. Hoy se juntan y hacen un acuerdo. Creo que en política hay que juntarse con propuestas concretas. Creo que no vale todo. Hay sumas que suman y sumas que restan. La gente es libre. La gente no es boba. Esto es entre los que quieren polarizar con las viejas estructuras y los que queremos hacer las cosas distintos. Cambiarme de sector político para que no gane otro me parece que no es una buena señal. Es evidente que Ojeda no representa la renovación. Representa obviamente una candidatura clara del sector de Sanguinetti. Sanguinetti tiene dos candidatos. Uno Viera y el otro Ojeda. ¿Por qué dice esto Acosta Hilara? Acosta Hilara dice esto porque Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Julio María Sanguinetti, es uno de los, no diría de los operadores, pero sí uno de los hombres cercanos, Ojeda, uno de los que le da consejos y demás. Pero Sanguinetti es padre, apoya a Fulata Barre Viera. Exacto. Y lo que está diciendo Acosta Hilara... Que Julio Luis Sanguinetti apoya a Ojeda. Sí, pero qué, el hijo no tiene... Claro, una cosa es el padre, otra es el hijo. Una cosa es el hijo y otra cosa es el espíritu santo. No es que el Sanguinetti me esté poniendo... Apostando a dos fichas. No, no, no. Son dos. Si lo ponía a Sanguinetti y quiera, te va a ir bien. Yo creo que sí. Claro, claro. Creo que sí. Ahora, Ojeda es renovación. Yo lo que veo en Ojeda es que recién está afinando su discurso político. Hay cosas que a mí no me quedan claras. Esto de la renovación, esto de Luis Sanguinetti... Es joven, ¿no? Es joven, es lindo, es lindo. Dicen que en el 71 mucha gente votó a Pacheco porque tenía ojos celestes. Yo no descarto que mucha gente votó a Pacheco. Es canchero. Es canchero. Se mueve mucho, recorre todo el país. Llama a votar a los sastoristas mientras se alía con su vía, que es la derecha del partido colorado. Bueno, eso es lo que le endilgaba recién Gurméndez, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es la coalición republicana? Es pedir todos los votos, Leo. ¿Me permite? Sí, le permito, Leo. Tiene que afinar un poquito. Dijo que la decisión ahora que se bajó Vergara en el Frente Amplio es entre comunistas y Tupamaros, es una decisión entre pasta o pollo. Hay que avisar a la gente que está mirándonos que pasta o pollo se eligen los aviones. Podría poner otro ejemplo un poquito más popular, don Andrés. Pero bueno, me parece que recién está hiloanando su discurso y ahora que está con los chances reales y con los focos arriba, va a tener que tener un poquito más de cuidado de repente en algunas cosas. Porque una de las cosas que criticaban es, esto es anti-Robertsilva. A ver, también es lógico, si en una interna vos sos candidato y ahí uno le va arriba... ¿Y se juntan los gemenos con los... Es anti-Robertsilva. Primero es pro-so. Yo quiero ser presidente. ¿Cómo lo hago? Bueno, busco los acuerdos que pueda hacer. Por supuesto que eso también supone tratar de pasar y te va arriba. Pero además normalmente dicen que son indistintos. Sí, es cierto que son distintos. Pero decía vos, la coalición republicana, ¿qué es eso? Es la suma de distintos contra el Frente Amplio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿el Frente Amplio qué es? Y el Frente Amplio, su bombe, esto fue un gran nombre. Una coalición de izquierdas para, bueno, es todo eso. Y Subía trata de hacer catch all, ¿no? El catch all. Subía, Ojeda. Ojeda con Subía, Ojeda con Subía. Ojeda trata de agarrar a Subía, a esa capillera que viene de Cabildo Abierto. Espera, antes de ir a la capillera, no sé si vieron esta boca es mía. Hay un pasaje. Porque claro, también no solo de tiendas coloradas le están pegando Ojeda, porque dice, pa, este se está descolgando y no va a ganar. Desde el Frente Amplio, no es un político del Frente Amplio, pero Alfredo García, es un reconocido periodista, votante del Frente Amplio, activamente. Es uno de los panelistas del programa Esta Boca Mía en Canal 12. Y fíjense, cuando fue entrevistado Subía, la discusión que se dio entre ambos. Subía ya es un tránsfuga político que lo ha tenido... Tránsfuga es un insulto. No, no, perdón. Si quieres insultarme, estás en tu derecho. No, no, tránsfuga no es un insulto. Tránsfuga es una persona que va de un sector a otro. El tránsfuga es el que se oculta de un sector a otro. Es el que no es un insulto. Yo me lo tomo como un insulto. Dale nomás que... Yo creo que usted, cuando vio que su carrera política podía ser interesante, estuvo hablando con el Partido Nacional, no le dieron bola, se estuvo hablando con... Falso. Perdón. Falso. Usted dijo que el 10% de lo que dice es mentira. Entonces déjeme terminar a mí y yo después hablamos. Y después estuvo con Novik, que consiguió un apoyo financiero interesante y al final terminó el Partido Colorado. La pregunta es, hoy, viendo el espectro del Partido Colorado, se da cuenta de que mucha chance no tenía. Porque son un montón y evidentemente hay aparatos que usted no tiene logró muy bueno con aquello de la mano dura, después con el IAS. Usted ha pieucenado seguramente. Y bueno, a ver con quién me uno. Y se une con alguien que no tiene nada que ver. Porque él dice que su referente político es la calle POU y usted le ha dado a la calle POU como un caño porque no lo recibe, porque lo ningunea, porque no sé qué, lo otro. Entonces, desde ese punto de vista, dijo, bueno, ¿qué hago? Me junto con quien me dé pelota. La pregunta del millón es, ¿hubo un acuerdo financiero? Porque algunos compañeros de su propio Partido están diciendo que hubo un acuerdo financiero con Ojeda para su pasaje. ¿Es así o no es así? Bueno, el preámbulo que usted hizo es insultante, como es habitual. No, ¿cómo insultante? Sí, un tránsfuga es una denominación peyorativa. Segundo, búsquelo en la Real Academia. Bueno, ¿vamos a hablar o vamos a...? ¿Nos gritamos? No hay problema. Salimos afuera y nos gritamos. No, no, yo no grito. A ver, cuando habla también de que el Partido Nacional, yo le fui a pedir, es una falsedad grande como un monumento. El Partido Nacional estaba interesado conjuntamente con el Partido Colorado, conjuntamente con Novik, y yo escuché a las personas que llamaban en mi celular y me pedían entrevista. Es absolutamente falso que yo anduve buscando ese apoyo. No hubo acuerdo económico, ¿no? Hablo yo. Apoyo económico de Novik hubo. No, no, con el Partido Nacional, digo, no hubo acuerdo. ¿Con quién? Con el Partido Nacional no hubo acuerdo económico. No hubo acuerdo político. A ver, si por acuerdo económico usted se refiere, y vamos a no ser hipócritas, a que si yo... A ver, si yo voy a pedir un trabajo conjunto, quiero saber qué apoyo tengo para abrir club, para imprimir listas, para hacer publicidad, y claro que se habla. O volvemos a la hipocresía de decir, se juntan y no hablan. Entonces, ¿qué me imputa a mí el hecho de hablar de hechos económicos cuando son básicos para esta actividad? Ahora, si quiere que le diga, no, no hay aporte económico, no, le confieso que él me va a aportar en publicidad porque tiene minutos ya contratados en Montevideo, y yo le voy a aportar en los clubes. Ahora, la forma de hablar de usted, de tenerme como tránsfuga, como comerciante de la política, es absurda y además es malintencionada. Estuvo picante, estuvo picante la cosa. ¿Vos sabés que me está escribiendo? No puedo decirlo. ¿Puedo decir precandidato del Partido Colorado? Diga. Hay como 50, así que... Usted no lo va a identificar. Me dice, Ojeda es candidato de Julio María Sanguinetti. Julio Luis Sanguinetti no hace nada sin lo que el padre diga. Te lo aseguro, ahora bajan a Viera. Abrazo, decilo tranquilo. No es la información que yo tengo, no sé si alguno de ustedes tiene la idea. ¿Yo te lo dije a un precandidato? Sí, señor. Yo tengo precandidato que no es Viera, que no es Subía. No, 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 no empieces. No te pongas vos. ¿Te muestro o no te muestro? A ver, a ver, a ver, yo te digo. Ah, a ver quién es. Sí, bueno. A ver. Ah, dale, no, dale. Ah, dale, vos. No, apretá el botón. Bueno, está. ¿A qué voy con esto? No sé, no sé. Yo la información que tengo es que no es así, de ninguna manera. Yo creo que... Que Sanguinetti está full con Tabaré Viera, ¿ah? Mirá, yo... Y que, verdad, y que muy a pesar de eso, porque padre e hijo no son lo mismo, y que Julio y Sanguinetti sí puede estar apoyando, y lo está apoyando a Andrés Ojeda, pero para nada Sanguinetti está jugando las puntas para después bajar a Viera y apoyar a Ojeda. No, no. Yo no tengo esa película. Sanguinetti, a ver, yo hablé con Tabaré Viera. Yo se lo pregunté directamente. Ah, ¿ahí? ¿Por qué? Porque el lunes en la radio, en Universal, tuvimos a un dirigente, a Walter Berry, de El Sector Vallistas. Y le consulté directamente. Después que se confirme esta bajada de Subía y acuerdo con Ojeda, ¿puede haber otras negociaciones? Su candidato, se lo pregunté. Sí, hasta el final. Viera. Y me dice, bueno, nosotros estamos abiertos a todas las negociaciones. No, me decía Berry sobre Viera. Claro. Ah, ¿cómo? ¿Está abierto a bajadas? Están abiertas todas las posibilidades. Se lo pregunté a Viera y me dijo, de ninguna manera, yo sigo hasta el final. Pero. Aparte es lógico. Pero, algunos dirigentes en Ciudadanos, de forma informal, fueron a conversar, porque ¿qué es lo que están viendo? ¿De Ciudadanos? ¿De Ciudadanos? Sí, de Ciudadanos. De Robert Silva fueron a tantear a... Ah, fueron a buscarlo. Dirigentes Ciudadanos, de manera informal, fueron a ver si podían hacer un acuerdo. Porque ¿qué es lo que... Entre ballistas y Ciudadanos. Y claro, porque así como se unen esto, vamos a unir más cerca. ¿Por qué? Porque se generó un hecho, que para mí es muy hipócrita en la política, porque, y de hecho utilizando algunas partes que planteamos en el programa, intentando denostar los acuerdos políticos como si fuera de, ah, están comprando candidatos. A ver, es la historia de la política uruguaya acá, en Argentina, en el continente y en el mundo. Es parte de las negociaciones. O sea, no está mal. Y no, y si no, no hay razón para cambiarse. La calle fue a buscar a Sergio Obreu para que se bajara, para que lo apoyara a la calle y ganarle a la arañaga interna de 2014. Que los políticos tienen que lograr acuerdos para tratar de unir fuerzas, porque si no, no tiene lógica, pelean todos. Y le dio vuelta, y la calle Puebla dio vuelta la elección a la arañaga. No hay acuerdo de cúpulas, dice Robert Silva. Entonces, ¿qué? Ah, que compitan cada uno. Si Robert Silva viene y uno de los precandidatos le dice, quiero negociar contigo, le va a decir, no, no, porque yo no hago cuerdo de cúpulas. Pero, perdón, Gurmendes. No tiene lógica. Gurmendes, ¿acaso no quiso tentar a su vida para que se fuera con él? ¿Viera, acaso? ¿No quiso tentar a su vida para que se fuera con él? Sin duda. Y está perfecto. Critica lo que no le salió también. Pero está perfecto que se haga eso. A ver, todo es valio, está bien. Porque es parte del sistema político. Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, frente a esto, Ojeda, ¿viste? La respuesta que dio fue, che, no nos peleemos entre nosotros. No nos conviene. Porque ahora va primero. Sí, sí, pero alguna vez escuchaste, yo qué sé. Mirá que yo me acuerdo lo que dijo Leo Pereira la semana pasada, dijo que los colorados están en modo blanco. Y bueno. Es tal cual, se están tirando con todo. Y ahí el discurso de Ojeda es, bueno, muchachos, todo bien. Yo puedo hacer acuerdos, vos se acuerdas con él, pero no nos vamos a bombardear entre nosotros. Con ese discurso salió. Pero para terminar... La marca me están escribiendo. Está, pero si lo vas, léelo, porque yo te leí. Adrián Yury, del Partido de la Unión, dice, Tabarévira no se baja, va hasta el final porque va a ganar la interna. Claro, ¿por qué? Porque están convencidos que Tabarévira tiene votos con nombre y apellido, por decirlo de alguna forma, en Rivera y Salto. Me acuerdo con Coutinho. Con Coutinho, que lo que dicen en el sector de Ballistas es que lo están subestimando las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas no logran identificar el voto en el interior de forma precisa. Y bueno, es probable que las encuestas que la muestra no estén captando que entre Rivera y Salto meten un caudal electoral que de repente no se ven en... Hay que ver cuál es eso. Perdón, 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 nos tenemos que ir. Pero quiero decir algo, porque dentro de toda esta tragedia de subidas y bajás, no nos olvidemos que también Ojeda captó a Elsa Capillera. ¿Se acuerdan de esa Capillera? Sí. La estamos viendo así. Era de Cabildo Abierto, se fue de Cabildo Abierto y ahora está apoyando a Andrés Ojeda. Además, fue entrevistada por el Ereo Observador, eso fue hace meses, ¿no? Esa Capillera, hay que recordar su recorrido, ¿no? Partido Nacional... La 40, ¿no? Cabildo Abierto y ahora Partido Colorado. Sí. Y le preguntaban en el Ereo Observador hace poco, ¿nunca le tentó sumarse al Frente Amplio? Nunca me llegó una invitación formal. Quizás si me hubiera llegado, hoy estaría militando en el Frente. O sea, hablando de transfugismo... Claro, claro, claro. Cualquier ónibu lo dejan a la puerta. Y Ojeda tuvo la habilidad de llevársela. Ojeda también tuvo la habilidad de poner al Partido Colorado en el foco, ¿no? Yendo tercero allá lejos en las encuestas. O sea, una interna que no importa demasiado porque no van a ganar... Yo le pregunto algo. Se está hablando del Partido Colorado. Es la única abierta. ¿Cuánto tiempo hace que no le dedicamos tantos minutos al Partido Colorado? Increíble, sí. Yo no recuerdo alguna vez... Con 8% como mucho en las encuestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con el Partido Colorado, pero no. Con un ex colorado, Fernando Amado. ¿Lo tienen? Ya en las elecciones pasadas había votado con el Frente Amplio, ¿verdad? Sí, pero no se había integrado al Frente Amplio. Vamos a empezar en la sección. Está, pero vota con. Claro. Vos a integrar formalmente, pero mis votos van para vos, ¿ok? En este caso hay un spot. Vamos a ver los nuevos spots que están saliendo. Parte de un spot de Fernando Amado. ¿Te imaginas un Uruguay sin vallismo? Sin obra pública, sin estado fuerte, sin empresas públicas, sin protección social para los trabajadores, sin educación de calidad laica, gratuita y obligatoria, sin animarse a jugarse todo por el Uruguay del futuro. Ya no lo tenés que imaginar. Lo estás viviendo. Y que si alguien tiene que ir a un comedor público, lo tenga cerca. Eso es libertad. Un gobierno que tiene libertad para pobres y otra para ricos. Y privilegia a los privilegiados. Por si fuera poco, quienes prometen defender la identidad vallista, se la callizaron. No se trata de recuperar el pasado. Sino de seguir construyendo el Uruguay del futuro en clave vallista. Bueno, esto generó terrible bolonqui porque, claro, hay denuncias de la Corte Electoral y dicen, bueno, el vallismo es colorado. Y este que se fue de los colorados y está con el frente, está usando el vallismo. Bueno, lo mismo pasa con otros temas. Más allá de la discusión jurídica, legal y demás, políticamente acá ha habido otro tránsfuga, que en la Real Academia no es nada negativo, pero obviamente tiene una connotación pejorativa. En ese tránsfuga, tiene una connotación pejorativa. Pero estamos ahí en que está, y le está pegando durísimo a la calle, viste cómo lo hace. Ahora, ¿viste que dice nadie resiste el archivo? En este caso, Diego Moreira, muy activo en las redes, mirá lo que fue a recordar. ¿Viste lo que dice Amado ahora, del gobierno de la calle? Mirá lo que decía Amado hace un tiempo. Por eso quiero decir explícitamente, con claridad mediana, que este Frente Amplio es una fuerza política que apaña dictaduras en América Latina, que convive con corruptos condenados por la justicia. Este Frente Amplio está dedicado más a la lucha del poder y a conservar los privilegios del poder, perdiendo un día sí y otro también la sensibilidad que algún día supo tener. Nunca perteneceremos a una fuerza política que encubre dictaduras, protege y cobija corruptos y dedica sus energías a conservar los privilegios del poder antes que a resolver los problemas en la gente. Orsi, bueno, una nueva agrupación que suma su apoyo a la precandidatura. Sí, una alegría, una responsabilidad enorme y un agradecimiento gigante a toda esta barra que, bueno, que tiene Amado, la figura más conocida, pero alguien con quien hemos aprendido mucho por su origen y que sin duda al Frente y a nosotros nos aporta esa sensibilidad que siempre nosotros quisimos ir reforzando, que vienen los orígenes del propio Frente Amplio. No es que ni comentarlo esto, todo dicho, hablamos de tránsugas dentro de un sector, a otro sector del partido, dentro de un partido, para otro partido. Acuérdense que Amado además era pedrista, ¿no?, de Bordaberri, venía con Bordaberri. En 71, usted sabe que en 71, cuando se decía que el Frente Amplio podía ganar la intendencia de Montevideo, se acercó a Sereñi un dirigente muy importante en aquel momento de Montevideo Colorado, que agarré esa prisa y se ofreció para apoyar el Frente Amplio y Sereñi le dijo usted acá no tiene nada que hacer. O sea, pero eran otros códigos, eran otros valores. Lo que está claro... Acá cualquier monedita sirve. Lo que está claro es que en política nunca digas nunca, ¿no? Bueno, sí, no sé, depende de quién. No, pero... Hay gente que capaz que nunca pasará. El famoso, no hay... Los nunca y los siempre en política... Depende de lo que busques en política. Está bien, sí, es verdad. ¿Cómo decís vos? Vale todo y hemos visto de todo. Depende de lo que busques. Lo cual no quiere decir que todos sean capaces de hacer todo. Claro, Amado puede decir, bueno, ese discurso lo estaba diciendo en un momento en el que consideraba que el Frente Amplio era así y ahora el Frente Amplio cambió. ¿Y ahora el Frente Amplio? No pañaditaduras, ¿ahora el Frente? No, te pregunto. No confíbe con... Porque justo lo que decía, es lo que está pasando hoy. Mientras escuchaba podía ensayar lo que... ¿Cuál puede ser la respuesta de Amado? Sí, 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 también. No, esa no. No, esa no. ¿Cuál es la respuesta de Amado? Sí, es difícil. No, cambié yo la forma de pensar. ¿Y ahora paño de dictadura? No, no la voy a hacer esa palabra de Amado. Creo que es un discurso difícil, porque aparte es realmente... No, ahora no me molesta. Es lo que dice Leo, es cambiar directamente para el otro bando. Obvio. Quiero pasar a un tema fundamental, porque cuando vos votás, muchos dicen, ¿con qué votas? Bueno, con el bolsillo y el bolsillo impuesta. Impuesta, importa. Y esto viene porque no es un lapso. Por los impuestos. Si yo te digo, te voy a poner impuesto, y más difícil votar. Si yo no te voy a poner impuesto, después veremos si cumplís o no cumplís. Porque acá, que yo recuerde, nadie cumplió. Y ya vamos a dar sobrados ejemplos a ese respecto. Pero ¿a qué viene esto? Porque Delgado ya estuvo diciendo que si gana el Frente, te la van a dar. Y está hablando, obviamente, de los impuestos. Escuchemos al precandidato del Partido Nacional. Asustan. Por ejemplo, en el tema de impuestos. Yo lo dije clarito. Voy a ir a un programa de televisión, me preguntaba por este tema y me dijo, bueno, en la página tanto, vayan a ver y hablan de redistribuir la carga impositiva, hablan de aumentar la impuesta de renta, patrimonio. O sea, póngale el nombre que quieran, disimulenlo como quieran. Te ponen eso y no son claritos. Y no le gusta que se lo digan porque no las van a dar. Y yo, en nuestro programa de gobierno, de que no vamos a subir de los impuestos a la gente. Por supuesto, a ver, ese es un concepto muy fuerte en una campaña. Que diga, pá, si gana el Frente y te van a subir el impuesto, yo te aseguro que no te lo voy a subir. ¿Qué dijo Orsi? Porque fueron los que directamente se vio aludido. Presten atención. Lo dijimos una vez, dos veces, y lo sigue repitiendo. Creo que no debería escoger este camino cuando los números no le dan bien. Para usted está faltando la verdad, Delgado, porque no le dan los números en la interna con el Frente Amplio. Sí, yo, aparte me puse a revisar el programa a ver dónde podría haber alguna señal. No lo encontré, no está. Y lo hablé con mi compañero. Si alguien en algún momento escribió, no, no está. Escuchaban lo que decía Orsi, ¿no? Me puse a revisar el programa a ver dónde lo hablé con mi compañero. No está en ningún lado. ¿Podemos ver las bases programáticas del Frente Amplio? Cualquiera lo puede hacer, lo googlea muy fácil. Bases programáticas 2025-2030. Vamos a la página que hoy era 19. Tres. Orsi dice que no lo encontró, ¿no? No encontró en ningún lado ninguno de sus compañeros. Avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo, el IVA, por ejemplo, y fortaleciendo la imposición a la renta. Fortaleciendo la imposición a la renta, ¿qué quiere decir? El gran capital y el patrimonio, o sea, fortalecer estos impuestos, con el criterio de progresividad. O sea, cuanto más plata, más impuesto, ¿no? Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria, modificaciones, Asturis, ¿por qué se hacía en ningún lado? ¿Ví? Está hablando. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos. O sea, hay gente que va a pagar más según el programa de Frente Amplio. Aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen, se propone como objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a un IVA personalizado. Entonces, digo, ¿cómo? Yo digo, Orsi, ¿no leyó las bases programáticas? Dijo, no, me puse a leerlas. Puse a gente. Y nadie le dijo, che, hay un párrafo entero hablando de esto. O sea, tiene que agarrarse. Obviamente, Delgado, cuando dice, te la van a dar. ¿A quiénes se la van a dar? Es otra discusión. Pero también le preguntaron a Carolina Cose a este respecto. Ese tampoco le dio el programa. Véala. Bueno, yo le diría a Delgado que si iba a hablar del programa de Frente Amplio lo estudia un poco mejor. Porque el programa de Frente Amplio no es una suma de slogans para conquistar votos confundiendo a la gente. Él no es quien, además, para hablar de este tipo de cosas porque lo primero que hicieron al asumir el gobierno fue subirnos el IVA de un plumazo a todos. Así que, en realidad, que se ponga a trabajar en propuestas de él y que deje de apoyarse en la propuesta del Frente Amplio para hacer campaña. Bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, está bien. Tiene razón Cose. Vamos a empezar por lo último. Decirí que Delgado va a hablar y Delgado va a hablar si cuando la calle asumió, te acordás los dos puntos famosos de IVA que no podías descontar con la tarjeta. Yo mismo se lo dije acá. Es una forma de recobar mal. Ok. Ahora, el Frente también lo hizo, ¿no? ¿Vos te acordás? Cuando habían propuesto que no... Me acuerdo que Tabaré Vázquez decían no, vamos a crear nuevos impuestos. Y después, perdón, ¿no? Y después lo que pasó... Consolidación fiscal. Sí, sí, pero después lo que pasó es que aumentaron los impuestos. Y la respuesta de Vázquez fue ah, no, yo dije que no iba a inventarnos los impuestos. Aumentar es otra cosa. Obviamente que era una tomadura de pelo. Y se planteó como una consolidación fiscal. Sí, ese eufemismo de la consolidación fiscal. O sea que, bueno, sí, todos pifiaron. De alguna forma todos pifiaron. Pero en este caso, está en el programa y Cose y Orsi dicen no, ¿de dónde sacan esto? Pero aparte, es lógico, Cose critica que le estén pegando al programa de Frente Amplio. Cualquiera que quiera ser presidente tiene que proponer y también, en lo posible, criticar al adversario. Claro. De perogruyo. Eso no está mal. Eso es lo que debe hacer cualquier político. Vos escribiste una columna hace un tiempo sobre este tema de los impuestos, de la postura de Orsi. Sí, porque la pifia de Orsi no viene de ahora. Viene hace algunos meses. En una entrevista con Malena, yo escribí una nota ahí donde hacía alusión a una entrevista que tuvo con Malena Cataldi, ¿no? En Canal 12. En Canal 12. Le leo, dice, nadie quiere subir, dijo Orsi, nadie quiere subir impuestos. Tiene que ser la última medida, abundó. Hasta que patinó estrepitosamente. Eso escribiste vos. Sí. Hasta que patinó estrepitosamente. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Ni descarto, ni afirmo, suba de impuestos. Ah, me acuerdo eso. Esto no se puede decir en una campaña electoral. Claro, pero leo esto. Pero no se puede decir esto en una campaña electoral. ¿Pero qué? Ni afirmo. No, no estamos pensando en subir impuestos. Ni descarto, ni afirmo. Si me decís que no descartás, le doy la derecha del lado. Te la van a dar. Porque ahora Orsi, ahora está diciendo, no, ya dije que no vamos a meter impuestos. ¿Y esto? No, dijo. Hace dos meses. ¿Y el programa? Te lo vamos a mostrar. ¿A qué le crees? Es un pecado que cometen. Es un error que no deben cometer y ya debieron haberlo aprendido. ¿Cuál? ¿Cuál? Es hablar de la posibilidad de la suba de impuestos. No lo menciones. No lo menciones. No, menciónalo. Menciónalo. Tiene que ser una campaña honesta. Pero tenés que decirlo. Y bueno, está. Mirá, el diputado... Tu metamorfosis me asombra. No pasás de que la política vale todo a tiene que ser una campaña honesta. Política, sentate acá y se moviendo ahí, dale. No cometa nunca. Señor candidato de cualquier lado, nunca cometa el error de la tarde suba de impuestos. ¿Por qué lo van a tergiversar? Es verdad, el padre Fernández, me parece muy bien, el padre Fernández dice que tiene que hacer una campaña honesta. Pero ¿por qué no se puede decir qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer en una campaña? Porque yo, que soy Pablo Fernández, digo vale todo en la política. Vale todo. En la política vale todo. ¿Qué me venís con qué tenemos que hacer? Pero decí lo que vas a hacer. No, porque puede ser lugar, dar lugar a malas interpretaciones. Incluso que digas que le vas a poner impuestos a los más ricos, te puede llevar a tropezar en la campaña electoral. Pero vos crees una campaña que le mienta a la gente. No, que no cometan errores. Yo quiero una campaña donde los políticos digan lo que van a hacer y que se comprometan a las que pueden hacer. Si la calle decía en la campaña, en el primer momento que asuma voy a bajar ese, voy a sacar el segundo punto de IVA. Está bien. ¿Qué pasaba con la candidatura de la calle? Vamos a divertirnos. Pero tengamos la paz. Vamos a ver los spots. Vamos a ver los spots. Ponemos el spot de Carolina Cose, por favor, que salió hace unos días nada más. Spot y jingle, una partecita. A ver. Dale. Esa parte pegadiza. Vamos al frente, el humo ya se termina. El humo ya se termina. Vamos al frente, al frente con Carolina. No es como un catalón. Las rimas son... No, hay varias cosas. Vamos por partes. Sí, Leo Pereira. Sí, tiene un perfume, no de 71, ¿no? Perfume poliana. ¿Se acuerdan que el perfume es solo en el 71? Bueno, al principio las imágenes en blanco y negro, está Serenghi. Después de 84, ¿no? La pachulia ahí. Cristina Fernández. Cristina Fernández cantando. Cristina Fernández, no la Cristina de acá, ¿no? No, no. Porque alguno mal pensado puede decir, pone a Cristina porque es parecida. Me encanta con este... Sí, Guasito Carrasco, la mujer. Sí, sí. Tiene, es bien, no se necesita ser semiólogo para decir que tiene un mensaje dirigido a las bases. Es nostálgico, además. A la militar. Esa imagen de Tabaré Vadasquez. Hay otra cosa también que se prestaba atención. ¿Te acordás cuando Mojica dijo, esta no la banca en el interior? Y ahora aparecen muchos con los cartelitos, Flores, Cerro Largo. Diferentes departamentos. En el interior, ¿no? Rivera, ahí lo estamos viendo. Mirá, ahí tenés. Claro, ¿por qué? Porque también quería dar ese mensaje de Carolina Cose. Pablo, ¿qué tenés para decir? Yo, lo que veo... Bueno, lo que veo es el tema de las rimas. Me liquidan las rimas. El que hizo las rimas... Sí, bueno, porque... ¿Alfite con Cacuín? Ahora, ahora... No, ahora... ¿El humo ya se termina? Ahora vamos a ver el de... El que viene con las cosas que escucha. ¿Qué querés? Lo pedí, ahí. Por las cosas que escucha. Está faltando. Sí, porque no es que escucha. No, no. Escucha en la pena. Ah, bueno. Está, perdón. Acá todos los eruditos. No, no soy erudito. Bueno, está. Vas a salir arriba. Voy a ver un poquito... Venimos de shingles excelentes en capaña. Tengo poco tiempo, Pablo. Tengo poco tiempo, en serio. Lo del humo es lo más heavy. El humo... ¿Qué me parece heavy? El humo... ¡Humos heavy! Claro. El humo ya se termina. Sí. Bueno, está planteando el serenista. Espera, espera, espera. ¿Vos escuchaste lo que yo dije? ¿Que no es basquista? ¿El humo? Y no, se le decía pompita de jabón. Le dijo pompita de jabón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El humo, yo digo, el humo es lo más heavy, ¿es lo más heavy del spot? Sí. Es el concepto más fuerte que utiliza el chique. No, es lo más heavy. Sí. Perdón. No hay nada. No, pero es como el gobierno fracasó. ¿Viste los pasacasos que dicen que el gobierno fracasó? A propósito, vos estuviste entrevistando a Richard Reed. Sí. ¿Sobre eso? Bueno, ahí teníamos un dirigente honesto, digamos, planteando. Hay poco tiempo. Sí, pero no es candidato a nada. A ver qué dijo, pero es un frenteamplista. Es un frenteamplista y a ver qué dijo en Radio Universal sobre esto de que el gobierno fracasó, que es el eslogan del Frente Amplio. Cuando hay una pareja en Pasacalle que dice el gobierno fracasó. Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. El gobierno fracasó. Este... A mí me causa realmente... No llego a entenderlo. Todos los gobiernos fracasan. Y aciertan. Porque es un paso comunicante. Nadie acierta todo, ni nadie fracasa en todo. ¿Verdad? Ahora, vos, ¿en serio? ¿Por qué no ponés los pejos retrovisor y bichá para atrás? ¿Qué te parece, no? Y tiene razón lo que dice Richard. Decir humo a este gobierno cuando la mayoría aprueba la gestión de este gobierno. Incluso alguna frenteamplista. No, es una exageración. Está bien, sirve para los militantes porque se juega Carolina. Y Orsi, ¿qué dice? Vamos a ver el spot de Yamandú, Orsi, que salió en las últimas horas. Ya cuando te dice ya se siente, ya sabes cómo viene la rima. Tenés muchas. ¿Qué problema tenés con la gente? ¿Qué es Yamandú presidente? Ya se siente, ya se siente, ya mandú presidente. ¿Pero qué querés? Que no tenga rima una canción, boludo. Sí, pero podía ser un poco... No, pero mirá, mirá porque en la segunda parte vienen los palos. Acá el concepto. Acá vienen los palos. ¡Puedamos, diría el Pepe! Bueno, ahí lo tienen. Un lindo jingle y con conceptos muy lavados. Yo creo que pasó el de Carolina. La verdad que más, digo, el de luz más fuerte. Elijo transparencia, elijo honestidad y no quiero cinco más de este gobierno. Y no quiero cinco algo más como él. Por eso se presenta, porque no quiere cinco algo más de este gobierno. Pero es algo que yo recuerdo. Mirá, hay en memoria, y le dejo este trabajo, y nos pongo esta tarea para el domingo que viene. ¿Algún jingle o spot de precandidato que sea duro, que apunte al adversario? Yo lo que recuerdo es, conmigo, el país, va, a, a. Esto de apuntar directamente al adversario, no lo tengo tan presente. ¿Se lo dejo? ¿Se lo dejo? No, no, no. ¿Me está asesorando? Ya le digo, el de la calle Pou. Ya le digo, el de la calle Pou de la lección pasada. ¿Qué dice? Tiene que ser tanda, porque si no se ahora se lo dice. Ah, me salió la pasión.